En los medios de comunicación, la presencia de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio se hace solidario con esta petición que está haciendo la Federación de Organizaciones Venezuelanas en el Extranjero y acusar, y también la acusación que se le hace al régimen de Hugo Chávez por la vida de la jueza Führig y como señaló Pedro Mena anteriormente y la doctora Gisela Parra, ha sufrido múltiples humillaciones, ataque a su integridad personal, a su integridad física y todos estamos muy temerosos porque la vida de la jueza Führig, como ellos lo han mencionado, corre peligro, vamos a seguir escalando, vamos a apoyar a la Federación de Venezuelanas y Venezuelanas en el Extranjero en la denuncia ante los organismos internacionales para que se conozca todos los atropellos y violaciones que está sufriendo esta juez que su único delito ha sido cumplir con lo que establece la ley dentro de Venezuela. Bueno, nosotros como exiliados nos sumamos a ese clamor de justicia internacional ya que Venezuela no la va a tener y haremos todos los esfuerzos necesarios para seguir denunciando y para seguir buscando elementos que puedan ayudar a los compatriotas que lamentablemente dentro de Venezuela han sido perseguidos y están encarcelados como la jueza Führig, como el general de división Felipe Rodríguez, el capitán Otto Guevara, los comisarios Simono Viva y Forero, los hermanos Guevara por el caso de Artilo Anderson y también seguiremos donando esfuerzos para que los exiliados y perseguidos políticos no sean víctimas de las solicitudes de tradición y de independencia para su persecución. Estamos al 100% apoyando esta heroica gestión, esta iniciativa de Fox y le seguiremos denunciando por los atropellos del régimen Hugo Chávez, que es el régimen que más halló la doble de los derechos humanos en Venezuela. Gonzalo Garriere, de Primero Justicia. De Primero Justicia. Yo creo que este caso de la jueza Führig es el más significativo de varias decenas de precios políticos y nuestro llamado a las organizaciones internacionales y a los países del mundo es porque nunca se ha visto que una jueza, por cumplir con su deber de juez y declarar una sentencia a derecho de acuerdo con la Constitución y las leyes venezolanas, está presa por orden del Poder Ejecutivo. Es significativo eso y es muy significativo y el llamado nuestro a los países es el ejemplo de la Canciller Española que se estrena dando una declaración de que en Venezuela no hay presos políticos, mostrando su ignorancia o siguiendo órdenes de su jefe, el jefe de gobierno español, en donde al final la ignorancia de la Canciller de España hace quedar mal, es al reino de España. Es un ejemplo nada más del reconocimiento que hay que darle en las autoridades internacionales a que en Venezuela sí hay varias decenas de presos políticos que están ahí, las pruebas están, la Canciller Española sabe que en las leyes dentro de España, en los tribunales españoles están cursando casos de violación de los derechos de ciudadanos venezolanos, ciudadanos españoles también, ejemplo el comisario Simón Ovis. Por lo tanto no puede decir que no hay presos políticos, por orden de el Ejecutivo, el Presidente del Ejecutivo venezolano, pasando por encima de los demás poderes. El llamado es a todas las organizaciones de jueces del mundo, tienen que defender al reino de los jueces. A todos los países del mundo tienen que defender la separación de poderes. A todas las organizaciones del mundo hay que defender los derechos humanos. Y no podemos permitir de que se siga arrollando acuerdos venezolanos en forma de presos políticos y el escenario mundial no los requerimos. Muchas gracias por una pregunta.